¡Suscríbete! Un otro equipo del fútbol argentino Y a de Micheli lo silban Es algo que a mí me cuesta entender Che, debe estar muy contento Yaro Digo, qué bueno tener a un Luis González Vélez Que te achica a mitad de cancha ¿Cómo se llama? Lucas, Lucas A mí me hizo acordar a cuando Maradona dijo La altura es puro cuento 6-1 Bueno, acá Lucas Lucas González Vélez dijo Chicos, River es puro cuento Ellos son de River, nosotros jugamos en Central Córdoba Ellos son jugadores de fútbol, nosotros también Ellos tienen dos piernas, nosotros también Vamos a atacar a River en el Monumental ¿Quién juega a barco? Por favor, ¿quién es Colidio? Nosotros tenemos a... ¿Cómo se llaman los chicos de Central Córdoba? Toma Molina el 9 Atencio Tengo a Atencio, qué zurdo, olvidate ¡Me voy! Tengo a Molina el 9 Tengo al arquero, ¿cómo se llama? Tengo a la Rascain, ¿cómo se llama? Ingolotti A Ingolotti A de aquí, de ahí Olvidate que la Quirain pasa al ataque Pero lo echaron Tira al centro y Molina cabecea Y le vamos a ganar a River ¿Qué me venís con el serpe de River? La propuesta La propuesta, la idea, el espectáculo El show Pero tampoco en otro extremo, ¿eh? El show Porque vos con esto te vas a otro extremo Y yo el viernes hice la apertura del torneo Instituto Sarmiento Y rozó el espanto a Sarmiento Achiquemos en la mitad de la cancha ¿Qué me importa a mí estos jugadores? ¿Qué es? Que no tienen ataque River Solari ¿Por qué más? Un gol Solari, Colidio Y Arroch, bienvenido ¿Cómo le va? Gustavo, ¿cómo les va? Un abrazo grande Contento, ¿no? Feliz por el espectáculo deportivo Que se vio el fin de semana Sí, lo ganó con mucha comodidad River Igual, ¿sabés qué? Creo Que si se le iba a defender También le iba a ganar Porque en los ocho partidos Pero más divertido es Mirá, jugaron ocho veces En el historial Y lo ganó River A los ocho partidos Con veintidós goles a favor Contra uno de Central Córdoba Hoy no hay equivalencias Entre un equipo y el otro Yo creo que le iba a ganar De cualquier manera Y Arroch, ¿por qué la gente de River No quiere o no termina De cerrar desde Michelis? Sí, te escuchaba Mirá, Gustavo Yo creo lo siguiente De Michelis en lo que va del año Perdió apenas dos partidos Con River Para mí Lo que ocurre Es lo siguiente A la gente No le termina de cerrar ¿Cómo juega el equipo? No le gustan algunas cosas Del equipo Yo creo que esto tiene que ver Con que Le convierten goles En la mayoría de los partidos El otro día No fue el caso Porque mantuvo el arco En cero contra Central Córdoba La gente reclama mucho Por los pibes La gente Increíblemente A ver Hay hinchas que cuestionan A Nacho Fernández Yo creo que Nacho Volvió a jugar en buen nivel De los últimos cinco partidos Jugó tres bien En dos Estuvo por debajo De lo que puede dar Pero no me parece Un jugador para cuestionar Sí entiendo Que haya críticas Para Herrera Que había levantado el nivel Pero ahora lo volvió a bajar Y yo creo Y acá lo vato Con un poco de información Te decía en la previa Que estaba la chance De cambiar a los dos laterales Bueno salieron los dos Los puso a Santana Y a Casco Porque el técnico Estaba disconforme También con el nivel De Enzo Díaz Y creía que era Momento para que Casco Volviera a aparecer Y me parece que Santana Jugó en un buen nivel De hecho Habrá que ver Que decide mañana El técnico Porque River Vuelve a jugar mañana Con libertad Por la Copa Libertadores Porque yo recuerdo Ya dos partidos Sí El dos a dos Con talleres de Córdoba En Córdoba Y el dos a dos Con Nacional En Uruguay Esos dos partidos River está ganando Dos a cero Cómodamente el primer tiempo Y le terminan empatando Dos a dos Y la gente estaba loca Porque le empataron Y la verdad Que no es fácil Ganar a talleres en Córdoba Ni a Nacional en Uruguay Por más que River Tenga más No se puede ganar siempre Y noto que hay Este Bronca cuando no se puede Conseguir los tres puntos Tengo una lectura Tengo una lectura Me dice un hincha Martín Ocente fiel De Radio La Red 21 años de socio El descontento Conte Micheli Es porque en 10 años No se supo nunca Ningún radiopasillo Y en 6 meses con él Hizo que el último Odio lo se vaya A partir de ese momento Se le soltó la mano Está bien Esa es la lectura Correcto De un hincha ¿Sabes qué pasa? Cuando viene un tipo De vivir en Alemania 20 años 30 años De vivir en Europa Por eso tiene una costumbre Que acá no va Se equivocó Se equivocó Porque confió Con algunos colegas Confió Se supo Que dijo En una reunión privada Por un off Que rompió Un periodista Y entonces Ahí se desató Lo que ya todos vimos Que eso Pérez se fue Después de eso Siguió siendo campeón Por eso digo Listo ya está O sea No se quedó en eso Se equivocó ¿Y qué hacemos ahora? Porque después de eso El equipo volvió a jugar bien Escuchame Si a Roch El equipo volvió a jugar bien Volvió a salir campeón Es líder en el grupo De la Copa Libertadores de América Le ganó estudiantes El campeón Le ganó al campeón Hace menos de un mes O un mes aproximadamente Ganó otro campeonato Empezó el campeonato Como ningún otro equipo grande Porque fue el único grande que ganó Me parece desmedida La exigencia Para con De Michelis Y estoy hablando de River Que entiendo las exigencias La obligación Y la historia Pero nunca nos tenemos que olvidar Que De Michelis Llegó para reemplazar Al técnico más importante Y la historia de River Como la bruna Un poquito más Un poquito menos Pero ahí En esa mesa se sienta Y en los primeros seis meses De Michelis Nadie se acordó de Gallardo El punto de quiebre de Michelis Fue Enzo Pérez Esto que te decía López De lo que se filtró De aquella charla Sí, decíamos que No había sido traumática La ida de Gallardo Claro Esto en cuanto a resultados Pero sí podemos empezar a decir Que está siendo traumática En cuanto a la salud O a la manera En la que River vive sus días Porque evidentemente Esto también es un coletazo De la partida del muñeco La gente Por H o por B Buena parte del público No termina de aceptar A De Michelis Yo creo que el otro día Gustavo Lo que pasó fue lo siguiente Claramente fue el partido En el que más se escucharon Los silbidos contra el técnico Ahora bien No fue unánime el monumental Esta vez fue El día en el que más Se escucharon los silbidos Pero Nunca va a ser unánime No van a chiflar 85.000 personas Ahora Cuando River gana Gana por los jugadores Cuando River pierde Pierde por De Michelis No es que pierde Pierde puntos Empata por De Michelis A mí me parece que Esa grandeza a River Se la da a la vara Más allá de De Michelis Esa grandeza que tiene River Se la da a la vara La vara es altísima Del hincha Bueno toque a la pausa Entiendo Entiendo por qué la queja No quiero decir que estoy de acuerdo Pero entiendo la queja de la vara La vara de River es muy alta Bueno Ahí es bien donde está Está primero en la Copa Libertadores Hoy está primero en el campeonato Ganó tres torneos Ganó finales Qué sé yo Queremos todo Todos queremos ganar todos los partidos Y Arro Dame un título de River Para jugar con Libertad mañana Sí, que contra Libertad van a regresar Aliendro, Villagra Y el colombiano Miguel Ángel Borja Quiero esperar Gustavo Para ver qué ocurre con los laterales Porque para mí Santana Estuvo entre los cuatro o cinco mejores de River Y porque Milton Casco Creo que levantó el nivel En relación con el equipo Con el partido que había jugado contra Central Por eso Santana, Guerrera Y Milton Casco O Enzo Díaz para el lateral izquierdo Después El equipo de Gala Armani Santana, Guerrera González Pires Pablo Díaz Enzo Díaz o Casco En la mitad de la cancha Aliendro Villagra El Diablito A ver De entre el Diablito Echeverry Nacho Fernández Y Barco Van a jugar dos Y arriba Borja seguro Y yo creo que le va a acompañar Colidio Gustavo, Colidio Está siendo desde hace cinco partidos El que River fue a buscar Hizo hat-trick en Córdoba contra Instituto Convirtió contra Nacional En el Monumental Y en Montevideo Y el otro día Anotó Este es el colido que buscó River Gracias Y a Roch Abrazo Porque la gente dice No, Herrera no me gusta Santana se equivocó con Boca González Pires hay que comprar un 2 Che, Enzo Díaz Te ha hecho un hilo Y que tira los centros de la tribuna Este no me cierra Es mucho Y mirá que comen caliente, loco A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver Música Chau too und sabes Música Gracias por ver el video